La Intendencia de Colonia presentó la campaña Lo Nuestro es Tuyo, que se realizará durante dos meses en medios de comunicación del Uruguay. La iniciativa pretende afianzar el esfuerzo que se viene haciendo desde el sector privado. La campaña se compone de 14 piezas audiovisuales que mostrarán a los uruguayos cómo Colonia se adapta a la nueva normalidad, preservando sus atractivos y destacando aspectos productivos, culturales y sociales. Como es detenerse en una esquina para dejar pasar un peatón, detenerse y tomarse el tiempo para dar una explicación cuando nos la preguntan y no seguir de largo, caminar con espacios en los medios naturales, en las playas, de noche a cualquier hora porque hay seguridad. Todo eso justamente también destacando las medidas que se están tomando porque no salimos a decir vengan porque todavía no estamos prontos. Pero sí, hemos caminado algo, ya no estamos parados, hemos estado pensando, estudiando y bueno, lo que queremos es mostrar y decir, bueno, compartimos esto que tenemos, por eso lo nuestro es tuyo. En primera instancia la campaña apuntará al público uruguayo, previéndose una vez que se normalice la situación con los países vecinos, replicarla en el sur brasileño y provincias argentinas. En Colonia, algunos hoteles han abierto sus puertas bajo protocolos propios de seguridad sanitaria. Aquellos que han abierto sean restaurantes, sean hoteles, con las distancias, con el cuidado, con todo lo que por sentido común y lo que estamos permanentemente escuchando se aplican, bueno, se están aplicando y realmente por eso es que creo que tenemos el buen resultado. Por su parte, la Cámara Turística de Colonia se volverá a reunir esta semana con el gobierno, a través de la Cámara Uruguaya de Turismo, para concretar medidas urgentes para apuntalar el sector como rebajas en las tarifas públicas. No tenemos tiempo para nada, o sea, lo que necesitamos, nos vamos a sentar en una mesa y queremos acciones concretas. Es así, no podemos quedarnos sentando en una mesa para ver después, es ahora que vamos resolviendo. Sé por el presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, Juan Martínez, que hoy dialogando con él, me dijo que esa fue la tónica de la reunión con el presidente, que tuvo la CUT con el presidente y que quedaron en eso, que iba a ser así, es UTE, bueno, tantos meses, esto, OCE, esto. O sea, eso es lo que estamos esperando y fue lo que se comprometió el gobierno que iba a ser así. Desde Colonia, para BTV Noticias, Darío Izaguirre. Gracias.